Música Pues vamos a dar inicio al seminario de hoy Le damos la bienvenida a Roberto que haya sentado la invitación parental con nosotros aquí en Colabio Y él nos va a presentar uno de los últimos trabajos que ha realizado en Nuevas de México Pero antes les voy a leer una reseña sobre el trabajo que ha realizado Roberto Rojo es biólogo, es periólogo y conductor de televisión Ha participado en las series televisivas en busca de bichos zoológicos en acción Más que mascotas, atrapados en la ciudad, bichos en el corazón de la tierra, delfines, la alegría de los mares Y tortugas marinas, viajeras acorazadas Estas colaboraciones las ha realizado con el Gran Alonso Y los domésticos y salvajes para el canal de Carmen TBC Roberto ha sido asesor científico y guionista de las series Naturales Espectacular Y el libro rojo de las especies Así como coordinador de imagen de Sobre el Agua Roberto fue orador en el evento de la Ciudad de las Ideas Festival de Mentes Brillantes que organizó el Poder Cívico AC en la ciudad de Puebla Ha colaborado en proyectos como cocodrilo de río, jaguar, puma, ocelote, zorro gris, tortugas marinas, monohullador Diversidad de arañas en manglar, diversidad de reptiles, ecología del sopilote rey Telemetría de cotorres, conservación del águila real y ecología de mociélagos Su trabajo como espeleólogo ha sido la exploración de cuevas y cañones en Querétaro En la Sierra Negra de Puebla, en Guerrero, en Calacul, en Carpeche Y tubos de lava en Morelos Ha descendido al sótano de las Colombinas en San Luis Potosí Naipa en Chihuahua y Luquina Hama en Croacia Así como a muchas otras cuevas y sótanos La línea de estudio de Roberto es la ecología de las tarántulas Único género de arándidos protegido por leyes mexicanas La cauma y las citas Ha expuesto sus trabajos en congresos de etomología y aracnología nacionales Así como a la República de Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Argentina y Bélgica Actualmente, Roberto cumplió los créditos de la maestría en Ciencias En Recursos Naturales por el Colegio de la Frontera Sur Y trabaja como generador de contenidos en el área de marketing de Río Secreto Playa de Carmen, Intanaro Pues bienvenido Muchas gracias Bueno, pues muchas gracias por estar aquí De ver que las conocidas, amigos, hace muchos años Y bueno, pues más que nada lo que quiero dar con esta presentación Es un panorama general de la diversidad de cuevas en México La diversidad de vida que hay en estos sitios De oscuridad perpetua De lugares inhóspitos para la vida realmente Que pocas veces les prestamos atención No es nada técnica Es esta visión global de las cuevas Y su importancia Con especial énfasis en las cuevas de México Y bueno, por el lugar en donde estamos Traté de enfocarla un poco más hacia la diversidad Hacia la biodiversidad Que podemos encontrar en estos sitios Que normalmente, por definición Pues no deberían contener vida O sería escasa o casi nula la vida que hay Y sin embargo, se ha abierto paso Desde siempre la vida Y pues bueno Quiero platicarles un poco sobre esto Me pasa la siguiente, por favor Dragones Yo creo que a todos en la vida nos ha gustado En algún momento los dragones Nos atraen estos animales Enormes, míticos Que andan volando por ahí en algún lugar Siguiente, por favor Ah, te voy a pedir Si vamos a estar bien pendientes de esta Porque tiene algunas animaciones Y bueno, los dragones han sido fuente de poder Magia, temor Y también de curiosidad Incluso biológica Yo siempre he dicho que los dragones Sí existieron Existieron de verdad Por lo menos en la mente de muchas personas Imagínense vivir en el medievo Y escuchar que alguien se lo llevó Un dragón Alguien de otra villa Que a otra persona Y que se han visto los animales Cestos volando Por lo menos en la mente de muchas personas Estas eran cosas reales Y existían Y pues Después de verlos En la heráldica Ser símbolo de poder Incluso a veces les ponemos también Propiedades humanas No son sabios Son inteligentes Son valientes Y la gente seguro se preguntaba ¿En dónde viven estos animales? Y bueno Pues Las Cubas es el lugar perfecto Para que estos animales vivan No son enormes Están alejadas Nadie va para allá Son oscuras Entonces ahí Es donde deben vivir los dragones Y bueno Pues es una curiosidad normal Del ser humano Tratar de entender Todo lo que está a nuestro alrededor Y de qué se alimentan Cuánto viven Cómo se reproducen Y las respuestas fueron llegando Cuando llovía muy fuerte En estas zonas Pues a veces salían de la cueva Estos animalitos Y la gente decía Pues claro Allí están las larvas de los dragones Es la prueba De que ellos viven ahí Es difícil verlos Pero son reales Porque allí están Las pequeñas larvas Ahí espérame tantito ¿Y si saben qué animal es ese? Bueno Siguiente por favor Vamos a hablar de la vida En la perpetua oscuridad En estos sitios no llega la luz No hay producción primaria ¿Qué vive allá adentro? ¿Y cuáles son las características De los seres que están allí? Bueno Pues este animalito Se llama Olm Es un hombre común Su nombre científico Es Proteus sanguinus Y fue descrito En 1768 Este amigo Su nombre viene Bueno El nombre científico Se le da Por Proteus Proteus es un dios De la mitología griega Que bueno Es mitad humano Mitad pez Tiene un rebaño de focas Vive en el mar Y él siempre Va a decirnos la verdad No le va a soltar tan fácil Hay que casi Torturarlo Para que nos diga la verdad Pero nunca nos va a mentir Siempre Nos va a decir la verdad Eso es Proteus Y Anguinus Se le dio el nombre Pues por su forma De anguila Como lo vemos aquí Este animal es un Es para mí El mejor ejemplo De la vida Bajo tierra De las adaptaciones A la vida bajo tierra Podemos ver En esta foto Que tiene Bueno Que tiene falta de pigmentación Tiene elongación Tiene elongación Tiene elongación del cuerpo Tiene regresión ocular Estos animales son ciegos Sin embargo La mayoría de los animales Que viven en cuevas No han perdido la capacidad O las estructuras Para poder ver Están Vestigiales Escondidas Escondidas Bajo la piel Sin embargo En la mayoría de los casos Están presentes Son estrategas Bueno Todos sabemos De que se trata esto Son animales Con tasa de natalidad baja De mortalidad baja Que viven en ambientes estables Un tamaño grande Grande en relación A seres de su mismo grupo Longevos Y con una reproductiva tardía ¿Dónde vive el Olm O el Proteus? Estos bichos viven En el Karst Dinárico En lo que era La parte de la antigua Yugoslavia Y se Ubican en cuevas A lo largo De este macizo Kárstico Es un lugar hermoso Con Está uno en las montañas Con cuevas De más de mil metros De profundidad Con el mar Adriático Enfrente Y las islas Y bueno Bajo tierra Se encuentra este amigo Su cuerpo es alargado Son animales muy grandes Sin embargo El Proteus Es el animal Troglovio O de vida Completamente adaptado A la oscuridad O cuevas Es el más grande Que hay Es el único vertebrado Troglovio Que se encuentra En Europa Pasa la siguiente Por favor Tiene reducción digital También se pierden Algunas Algunas de estas características La gente ahí Le llegó a llamar También pez humano Porque estos animales Tenían una coloración En la piel Que era similar A la de los eslavos Que viven en esa zona Pues es como rosita Y bueno Es gracias a la riboflavina Que tienen Retiene la habilidad De producir melanina Por eso tiene Esta falta de pigmento Las blanquias son rojas Por su sangre Que está ahí presente Y es rica en oxígeno Tiene pulmones rudimentarios Y accesorios No hay demorfismo sexual Es decir Si tenemos Bueno Ustedes saben Lo que es demorfismo sexual Pero no tiene Los labios cloacales Hinchados Que nos permiten Algunos anfibios De separar los sexos De manera visual Externa Imagínense lo que es Vivir en un entorno Como este En la oscuridad perpetua Un silencio Toda la vida Como pueden buscar A su pareja Como pueden buscar Alimento Que alimento buscan Son animales Bien interesantes Y en cuestión De la vida En estos lugares Pues como Su mundo Debe ser completamente Bueno Es completamente diferente A la percepción Del mundo Que tienen ellos A la de muchos otros seres Aunque tienen Reacción ocular Aún tienen la sensibilidad De percibir cambios De luz Siguiente Por favor Bajo la piel Tienen muchos Órganos sensoriales Es la forma De comunicarse De buscar a su presa De buscar pareja Tienen cuerpo pineal presente A pesar de que En estos lugares Nunca hay una Variación Lumínica Ellos tienen Ciclos circadianos Y esto es regulado Por el Cuerpo pineal Su piel Aún es fotosensitiva Es decir Que si yo le prendo La luz Se va a esconder En un animal Que ha pasado Generaciones y generaciones En la oscuridad total Tienen Un epitelio natal Natal Perdón Este nasal El de Jacobson El órgano bombero nasal Pues es bastante desarrollado Y esto es obvio Puesto que Muchas de las señales Que va a recibir En su entorno Son señales químicas Que están en el agua Tiene quimio receptores En la boca Y también en las branquias Y tiene un oído interno Funcional Que eso es muy interesante Puesto que Normalmente pensaríamos Que no hay sonidos En este lugar Y el rango De audición Que tiene este bicho Pues es muy similar Al nuestro Y eso también Es muy interesante Siguiente por favor La siguiente Tiene línea lateral Y órganos ampulares Es decir Que también puede Percibir la electricidad De sus presas Todas estas Son adaptaciones Increíbles Para este entorno Tan extremo Siguiente Bueno pues se sabe Que pueden llegar A poner 70 huevos Son de 12 milímetros Donde hay un embrión Que puede pasar De 4 a 6 meses Vean Esta estrategia Que tienen Alcanzan su madurez sexual A una edad Bastante avanzada A los 14 años Alcanzan la madurez sexual De estos animales Siguiente por favor Presentan neotenia Como todos sabemos Lo que es la neotenia Con el ajolote De aquí De la Ciudad de México Los ambistómidos Del eje neovolcánico central Y bueno Esto es que Retienen características Del árbol en estado adulto ¿De qué se alimenta Este bicho? Realmente La cantidad de individuos En las cuevas Siempre es poco Porque el recurso O los recursos Que llegan Son limitados Muy muy limitados Entonces tiene que buscar A sus presas Con toda esta batería De quimio receptores Y de sensores Y cuando la encuentra Pues lo que va a hallar En este entorno Son cangrejos Caracoles Y ocasionalmente insectos Esto es un dato increíble Estos animales Pueden vivir Hasta 10 años Sin comer Yo cuando lo leí La primera vez No lo creí Para mí era ya muy extremo Que un alacrán Pudiera pasar dos años Sin comer Que una araña Pudiera pasar un año Sin comer Y hay un licócido De una araña lobo Que puede pasar Dos tercios de su vida Sin comer Eso para mí era extremo Pero cuando leí El dato De que estos animales Pueden pasar tanto tiempo Sin comer Me pareció No lo creí Hasta que encontré El trabajo Estos animales Se conocen De hace mucho tiempo Y se ha venido Estudiando su biología Durante más de 200 años Bueno Para poder Realizar esto De aguantar sin comer Pues reduce Tasa metabólica Absurde tejidos Y almacena nutrientes Porque puede pasar Este tiempo sin comer Si sobrepasa O algunos no llegarán A esto Pues obviamente Va a morir Pero si pasa algo cerca No puede perder La oportunidad De comerlo Porque quien sabe Cuando venga La siguiente comida Y bueno Pues se ha encontrado Que tienen despliegues Para traer A su pareja También realiza Un cortejo Un poco similar Al que tienen Los ajolotes Va buscando A la hembra El macho Deposita El espermatóforo Trae a la hembra Que lo captura Con sus labios Placades El paquetito De esperma Y bueno Se sabe También sobre Su biología Y su comportamiento Siguiente Por favor Son animales Que viven De 58 A 70 años Pero por ahí Hay algunos datos En los que Se sabe Que llegan A vivir 100 años Son animales Sumamente longevos Siguiente Por favor Fue descubrir Perdón Fue escrito En 1768 Pero en 1994 Se halló Una nueva subespecie Con pigmentación Y con ojos funcionales Que puede No necesariamente Vivir dentro de la cueva También puede vivir afuera 1994 Es muy reciente Estos animales Son sensibles A contaminación ambiental Como todos los anfibios Perdón Absorben mucho Por piel Entonces cualquier químico O cualquier sustancia Que sea ajena Y que se encuentre Disuelta en el agua Pues les puede afectar seriamente Incluso matarlos Anterior por favor A ver Les regresas tantito Hasta coleccionistas Ya Bueno Cuando se descubre este animal Y se conocen los museos del mundo Pues obviamente todos dijeron Yo quiero el mío Yo quiero el mío Yo quiero el mío Y empezaron a saquear Y el gobierno En estos sitios Donde se encuentra el proteo Les dijeron No, no, no Espérense Si no, no lo vamos a acabar Entonces comenzaron a protegerlo Desde hace mucho tiempo Siguiente por favor Hasta convertirlo En una especie protegida Pero no solamente la especie Sino también su hábitat Las cuevas en donde viven Estos animales Han sido protegidos Especialmente en un lugar Que se llama Posto y Nayama Que está en Eslovenia Y que Gracias a este animal A la admiración que causó Y al estudio que se ha realizado Durante tanto tiempo En estos sitios Se han encontrado más de Se han encontrado más de 80 especies De troglobios Que viven en esta cueva Es decir Fue una especie muy importante Ya que se pudo proteger Todo el ambiente En el que vive Y con él las especies Que lo acompañan Posto y Nayama Es la cuna de la biospeleología Allí comenzaron a hacerse Los estudios de biospeleología Y mucho Gracias a la presencia De estos animalitos Siguiente por favor Incluso hay una estación Espeleológica En el pueblo de Posto y Nayama Está el Instituto del Karst Allí en Posto y Nayama Y fue tan famoso A mí me hace una historia De marketing muy interesante Me hacían tan famoso Que salía en las monedas De 10 estotinov En Eslovenia Antes de que llegara el euro Pero es impresionante Cuando uno está en Posto y Nayama Tiene su hotel Proteus El restaurante Proteus Todo, todo es Proteus Hay, sale uno del tren Y hay Proteus Hay unas esculturas del bicho Es increíble Cómo la gente se apropió De una especie Y ahora es su orgullo Y pues obviamente La van a proteger ¿No? Porque es su patrimonio Y porque la quieren Y tiene su historia Y va relacionada Con la de la gente Que vive ahí Este es el vivario Que está en la entrada De la cueva de Posto y Nayama Y ahí tienen Un montón de las especies Que se pueden entrar Adentro de la cueva Donde la gente puede verlos En su propio hábitat Siguiente, por favor Este es un display Que tienen ahí Del Proteus Y pues es bien interesante Ver cómo la gente Se asombra Al ver a estos animalitos ¿No? Ahí Espérame un tantito Bueno Pues a mí se me hace Una historia bien bonita Bien cerrada La del Proteus Desde la mitología Hasta el conocimiento Y la protección Y la divulgación De estos animales Se me hace Como la historia Bien cerrada Bien bonita Bien armada A pesar de que No fue prevista En un principio Pues se llegó A una protección Y a una divulgación Y apropiación De la especie Ahora Aquí en México ¿Cuánto sabemos De nuestra fauna Atroglovia? ¿Qué bichos conocemos Que son únicamente De cuevas? ¿Cuánto sabemos De su biología? ¿Cuánto sabemos De su hábitat? ¿De qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuánto sabemos De lo que hay aquí? Para empezar Me gustaría hablarles De las cuevas de México No podemos separar A los bichos De su hábitat Son parte De la misma De la misma situación Entonces tenemos Que comprenderlos Desde afuera De manera global ¿Y qué tipos De cuevas hay? Bueno pues Están las cuevas Hechas por la Por la marea Por el golpe Del mar Constante Durante siglos Que va degradando La roca Se va llevando El material Y generalmente Son cuevas Que no son muy profundas Que están en la En la orilla De Bueno en las costas Y bueno Son estos lugares Pero bueno No son tan diversos Y en México Pues hay muchos Pero son pequeños Siguiente por favor Tenemos otros Que son ya más complejos E interesantes Los tubos de lava De los que vamos a hablar Un poquito más adelante Siguiente por favor Hay cuevas de hielo Obviamente Más en los polos En Patagonia Y en México Tenemos algunas Muy pequeñitas En nuestros glaciares Que nos quedan Pero bueno Es un entorno Muy interesante Que puede ser Bastante Antiguo Donde la exploración Es muy difícil Porque tiene que hacerse En la noche Si se hace de día Por la variación De temperatura Podría colapsar la cueva Dejar a los exploradores Ahí dentro Y bueno Esto nada más Es para saberlo Aunque aquí en México No representan Tanta diversidad Esto Lo han visto Son los grupos Los diferentes Símbolos Para los Para tipos de roca Hay un montón Pero a nosotros Nos van a interesar Solamente dos Que son La roca caliza Y la dolomita Siguiente Estas rocas O este tipo de roca Nos puede generar Un paisaje Muy característico Que se denomina Karst Esta palabra Viene de la zona Dinárica De Eslovenia Y bueno Así le vamos a llamar Al paisaje Donde el agua Interactuó Con la roca De una forma Bueno De miles de formas Increíbles Este es un karst de Madagascar Es un karst viejo Pero vean El tamaño La dimensión Estos son árboles Imagínense estar caminando Por ahí Entre un bosque De grandes Castillos de roca Son De verdad A veces pensamos Yo me da risa Cuando vemos las películas Y decimos Wow Que mundos tan increíbles Y bueno Pues aquí están Y son reales Aquí en México Vamos a regresar Aquí en México Hemos encontrado esto En la Sierra Negra de Puebla Obviamente No con tanta No son tan grandes Ni tantos Pero si tenemos Unas cuchillas De roca gigantesca Son muy interesantes Este otro Es un karst muy viejo Que está en Huilín En China Imaginen que todo esto Era una capa De roca caliza Que comenzó A degradarse Con el agua En algún momento Debería haber aquí Cuevas gigantescas Que Debido al gran tamaño Y a la roca Debilitada Pues comenzaron A colapsar Y a colapsar Hasta dejar un paisaje Como este De mogotes gigantescos Nosotros tenemos Algo parecido No tan grande Ni tan Lleno de mogotes Pero saliendo De Villahermosa Podemos ver Algunos mogotes De 30 A 40 metros De alto Y es un karst Muy viejo Siguiente por favor Bueno Estos fueron Tipos principales De rocas Ahora ¿Cómo se forman Las cuevas de roca caliza? Seguro muchos de ustedes Ya saben Lo voy a decir rápido Rápido nada más Para tener idea Llega el agua Que está acidificada De manera natural En la atmósfera Cuando pasa A través del suelo Y de las plantas Comienza a tener Una interacción química Con la roca Disolviéndola Y llevándola Por gravedad Hacia abajo Siguiente por favor Una vez que está El agua Ha cruzado muchas grietas Y se va juntando En grandes torrentes Ahora viene Una degradación mecánica De la roca Pues ya se está llevando Más material Se va llevando piedras grandes Y finalmente se va Va creciendo este espacio Vacío Que es lo que llamamos cueva Y que nos da paisajes O dantescos O del viaje al centro De la tierra Allá abajo Tenemos ríos Tenemos cascadas Tenemos lagos Tenemos bosques De rocas Son paisajes increíbles Todos bajo tierra Y eventualmente La roca Perdón El agua Tiene que salir En algún punto Que es donde están Los manantiales O en la península Yucatán Ahorita vamos a ver Son borbotones En medio del mar Siguiente por favor Y cuál es la diversidad De cuevas en México Y cuál es su biodiversidad Lo que dice En esta sección O en esta parte De la charla Es Normalmente hablo De cuevas Y luego de animales Y los voy separando Lo que dice ahora Es una pequeña selección De las cuevas Más importantes Por varias razones Y tratando De De conjuntarlo Con las especies Ahí presentes Y su diversidad Pues vamos a viajar Nuestro país Tiene el 20% De su territorio El 20% De su territorio Perdón Está conformado De roca caliza Que es donde va A estar Más del 90% De las cuevas Todo esto que vemos De un color Naranjado Ocre Es donde Hay roca caliza Roca sedimentaria Que se formó Por huesos de coral Por restos de animales Por Huesos de coral Por restos de coral Huesos de animales Y bueno Eventualmente Emergió Vemos que tenemos Un territorio enorme De roca caliza Y que es nuestra Adorada península De Yucatán Y bueno En toda esta parte Y en algunos otros puntos De nuestro país El 20% Del territorio nacional Está constituido De roca caliza Siguiente por favor Y bueno Podemos considerar Las cuevas Como islas Eso es muy interesante Imaginemos que la selva Es la matriz Que aquí es el mar Y el hábitat De la isla Podemos hacerlo Un poco Pensarlo un poco Similar al de la cueva Está la selva O el bosque Y de pronto tenemos Un evento geológico Que da lugar A otras condiciones A especiaciones A endemismos Son lugares Sumamente frágiles Que a veces Tienen conexión Con otras cuevas cercanas O a veces son Completamente aislados Como si fueran islas Podemos pensar En las cuevas Como este tipo De sistemas A veces pueden tener Conexión Con alguna cueva Cercana Pero a veces Están aisladas O son muy profundas Que en una isla Sería muy grande O son someras Tienen características Diferentes Pero podemos pensarlo Un poco así En cuestión De biodiversidad Siguiente por favor Vamos a empezar Vamos a empezar Con los tubos de lava Siguiente En México Tenemos El segundo sistema De tubos de lava Más grande del mundo Ese se encuentra Aquí en Tepoztlán Está arribita En San Juan Tlacotenco Si uno tiene el mapa Y se mete a las cuevas De pronto está abajo De la iglesia Y de pronto está Caminando por todo el pueblo Está lleno de tubos de lava ¿Qué son los tubos de lava? El 5% De los volcanes Producen tubos de lava No se hacen En una erupción Estrombólica Sino con un flujo De magma Cuando comienza A solidificarse La lava A más de 1200 grados centígrados Va cruzando Por estas costras De magma sólido Y va pasando Va pasando Formando estos túneles Y cuando termina De pasar la lava Queda el vacío El hueco Por donde cruzó Esa es la génesis De los tubos de lava Y en México Tenemos unos bien interesantes Como les digo El segundo sistema Más grande del continente Hay también en Jalapa Y en algunos otros lugares Como aquí al ladito Aquí tenemos unos tubos de lava Que fueron cerrados En los años 80 Porque entraba mucha gente A ese relajo Y todo Y los abrieron Hace poco Para estudiarlos Pero los tenemos aquí Esta es una zona De tubos de lava Están aquí a la vuelta De la esquina Siguiente por favor Son lugares increíbles Por ejemplo Este que vamos a ver Es una pirostalagmita Aquí la lava comenzó A gotear del techo Y esta es una de las más grandes Que se han encontrado Y está aquí en México Siguiente por favor Hay dos tipos de suelo Dentro de las Dos tipos principales De roca En los tubos de lava Uno se llama Pajuejue Que es este flujo Imaginen que aquí pasó la lava Y de pronto subió Y se regresó Y dejó esta Esta lengua De lava Y aquí el suelo No se ve bien Pero es un poco más rugoso Ese suelo se llama A Y son nombres Haguayanos Que bueno Cuenta la leyenda Que cuando la gente Pisa ese tipo de suelo Es el sonido que hace A A Y así Y así quedó El nombre de estos Es Pajuejue Y A Esto Seguro lo han escuchado Lo han visto No es tanto la cueva en sí Sino los minerales Que hay adentro Lo que es importante Para mí es uno de los lugares Más hermosos Del mundo Y también Está en nuestro país Siguiente por favor Naika se encontró por fortuna Hace unos 10 años En la En la cueva Perdón En la mina Que está en el pueblo Del mismo nombre Antes de De que se encontraban Estas bestias Solo se conocían Cristales de yeso Como de este tamaño Y de este ancho En la cueva de las espadas En este mismo lugar Pero más arriba Y durante más de 100 años En museos del mundo En museos de geología Pues Se puede ver ¿No? Cristales gigantes De Naika Y ya vemos una Una espada de este tamaño Y era ¡Wow! Que cristales tan grandes Hace 10 años Por accidente O más bien por fortuna Iban Excavando En una zona A 290 metros De profundidad Y de pronto encontraron Unos cuantos cristales Y dijeron ¡Wow! Estos están muy bonitos El ojo de la reina No hay que romperlos Vamos a pasarnos por acá Se fueron por allá Y ¡pum! Encontraron La cueva de los cristales gigantes Este amigo Que está aquí Mide lo mismo Que un poste de luz De los que hay acá afuera Pero pesa 500 toneladas Siguiente por favor Ahí me tocó Me tuve la fortuna De estar En este sitio Es un sitio extremo Donde la temperatura Es de cerca De 50 grados centígrados Podemos estar bien ahí No hay mucho problema Podemos No hay bronca De 50 grados centígrados Pero la humedad Es el 100% Entonces nuestros procesos Naturales De desodoración Para enfriamiento Del cuerpo No funcionan En ese lugar Entonces la temperatura Corporal comienza A estabilizarse Con la del medio De pronto en 10 15 minutos Tenemos una fiebre De 39 grados Nos empezamos a poner Muy mal Y no se puede estar En este lugar Por más de 15 O 20 minutos Sin trajes especiales Porque corremos Peligro de muerte Es un lugar increíble Cuando entra uno Ahí empieza a sudar Con un amigo Estuvimos 25 minutos Estábamos tomando fotos Y de pronto Vi el reloj Y eran Yo estaba desesperado Poníamos las Las maglites Las lámparas Las poníamos sobre los cristales Y cuando las queríamos agarrar Te quemaba El cristal No Pero la lámpara Te quemaba Es un lugar Así Muy caliente Entonces yo vi el reloj Y le dije Amigo ¿Sabes qué? Vámonos ya Sí, 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 sí Ya estábamos medio mensos Bueno, normal Bueno, estábamos desde antes Pero ahí estábamos más mensos Y ya a la salida Tardamos 5 minutos Y cuando salimos Estábamos temblando Nos dolía la cabeza Queríamos vomitar Estábamos ya en un grado Severo De 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 temperatura Nos pusieron unos ventiladores Afuera Y con agua Y ya nos pudimos Estar un poco más tranquilos Pero este es uno de los lugares Más impactantes Que hay en la tierra Y que es importante Para nosotros En cuestión de vida Se han encontrado Embebidos En estos cristales De selenita Virus Y bacterias Y hay una Esta El agua que llegaba aquí Que de hecho Esto estaba bajo el agua Siempre El nivel de agua En esta zona El manto frático Está a 90 metros Este está a 290 metros De profundidad Está en vacío Porque hay unas bombas Que están sacando agua A lo bruto Este Y de hecho El pueblito ya tiene un lago De toda el agua Que han sacado aquí Pero esto estaba bajo el agua Y esa agua meteórica Que trae consigo Microorganismos Entonces Se está comenzando a saber Qué clase de seres Son los que están presentes Aquí adentro Algunos en estado latente Algunos tal vez activos Se está trabajando en esto Entonces Aquí ya hay vida Siguiente por favor Villaluz Tal vez algunos de ustedes Han ido a este lugar Siguiente por favor Son cuevas En Tabasco En esta zona Que se llama Villaluz Y cuál es la importancia De estas cuevas Esto que está aquí Ustedes conocen Las estalactitas ¿No? Las estalactitas Bueno pues Estas se llaman Mocotitas Estas son bacterias Quimiototrofas Que no precisan De la luz del sol Para poder sobrevivir Están procesando Los minerales De la roca Y están Pues haciendo De alguna manera Crecer la roca Pero están presentes ahí Sin luz ni nada Y gracias a ellos Pues puede haber Un ecosistema Y también Todas las cuevas Obviamente tienen Una importancia Cultural muy alta Acaba de salir Un libro hace poquito De un profesor De aquí de la ENA Se llama El patrimonio Nuestro patrimonio subterráneo Y él hace una revisión Desde la prehistoria Hasta nuestros tiempos En cuestiones culturales Relacionadas a la cueva Son muchísimas Podríamos hacer Una charla completa De las cuestiones culturales En México En el mundo Pero principalmente en México Sobre la relación Entre los humanos Y las cuevas Los seres humanos Hemos vivido Más tiempo en cuevas Que en casas Y edificios Si lo pensamos De esa manera Y bueno El ritual que hacen Me parece que es En Semana Santa Toman hojas de marabasco Los ponen en el agua Y de pronto Lo echan Los peces Se atontan Y los reciben Del otro lado Y creo que se los comen Supongo que se los comen Por eso le llaman A este lugar La cueva de las sardinas Son peces de cuevas Afortunadamente No lo hacen todo el tiempo Solamente lo hacen Como ritual En días específicos Siguiente por favor Y cuál es la importancia De la vida De bacterias Dentro de la cueva También hay otra cosa Que se llama Moon Milk Que de hecho Es una asociación Bien interesante Que se está estudiando Entre bacterias Y minerales Y que podemos encontrar Y que le llaman La leche de la luna Bueno pues Si buscamos vida Afuera de la tierra Esta podría ser La forma En la que la podríamos Encontrar Ya que no necesita La luz del sol Y un cerebro Si está expuesto A temperaturas extremas Pues sería muy difícil Pero si está En un ambiente estable De una cueva Sintetizando minerales Pues probablemente La vida Afuera de la tierra En lugares cercanos Relativamente cercanos Podría ser como Como estas bacterias Vámonos a Tamaulipas No sé si han escuchado De este cenote Que está ahí Esta cueva Siguiente por favor El Zacatón Y ya que estamos Hablando del espacio Este cenote Recibe su nombre Por estas islas De vegetación Que están ahí flotando Bueno pues No sé si escucharon Pero hace Algunos años Metieron a Un robot De la NASA Que se llamaba Siguiente por favor Que se llamaba Clementín Bueno Clementín Entró Y empezó a hacer Un sonar Un escaneo Y tenemos ahora El mapa Del Zacatón Un buzo No podría llegar Hasta acá abajo Bueno pues Clementín Descubrió que tiene 319 metros De profundidad De este hoyo ¿Para qué es esto? Porque se están probando Se está entrenando Y probando este robot Para utilizarlo En otros planetas Para buscar Lugares como Cuevas Y tal vez Vida Es un proyecto Muy interesante Que está haciendo En México En Cuevas de México Y que bueno Pues es novedoso Y a veces no lo sabemos Nosotros 319 metros Siguiente por favor Seguro todos saben De este sitio Increíble Que está en San Luis Potosí Vámonos a la Huasteca Potosina Ahí nos alcanza a ver bien Pero Golondrina Es un agujero De 372 metros De caída libre Cuando se para En la orillita Dice Ay Hay que bajar Y bajamos por cuerdas Muy delgaditas Que chiclean Y bueno Es mucho miedo Pero es increíble Adentro de este agujero Gigantesco Habitan más de 25 mil aves Que la gente Le llama Golondrinas Que no son Golondrinas Son vencejos Treptoprognesonaris Y cuando salen los vencejos Después vienen las kilas Echando su relajo Y uno se asoma Y ve Como joyitas verdes Que van saliendo Y se van en la mañana Al atardecer Las golondrinas O los vencejos Entran a más de A 120 kilómetros por hora Y los pueden escuchar Y se ve como entran La otra vez Estábamos grabando Lo pusimos en cama Con una de estas Lo pusimos en super lento Y vimos como entra Haciendo un tornillo Y es bien interesante Porque hay aire A cierta temperatura Que viene saliendo De la cueva Que es diferente Al que está afuera Entonces ellos Podrían No hacerlo tan No entrar tan fácil Por este aire Que va saliendo Entonces entran Haciendo un tornillo Y se ve increíble Como van dando vuelta Los bichos Después salen Los murciélagos Y bueno Es un lugar lleno de vida Y que también está En nuestro país Siguiente por favor Bueno No se ve el espeleólogo Pero aquí hay un loco Bajando Son los primeros 50 metros Este tiene 376 metros De caída libre Llegando hasta abajo Hay una cuevita Que nos lleva Hasta los 512 Pero bueno Este es un lugar Impresionante Que tiene que ver mucho Con la vida Con la diversidad También con la cultura De la gente Que llega a estos lugares Incluso con el desarrollo turístico Siguiente por favor Este es un artículo Que hice hace tiempo Salió en la revista Especies Bueno como ustedes También me dedico mucho A divulgar Cada vez que puedo Hablo sobre estos temas Y bueno Ahora vamos a trasladarnos De la Huasteca Potosina Hasta el sureste Siguiente por favor Esta es la carretera Transpeninsular Que viene desde Chetumar Hacia Escárcega Este es un macizo Montañoso Y por aquí En la foto satelital Se puede encontrar Un agujero grande Que es la cueva Denominada El volcán de los murciélagos Que está en Campeche Siguiente por favor Para mí Es uno de los lugares Más difíciles A los que he entrado Y que sin embargo Es hermoso Para mí es de los más hermosos Primero tenemos que hacer Un rappel A cada 14 metros Donde todas las piedras Se van cayendo De hecho a una amiga Le cayó una granota En la pierna Tenemos una pendiente De 60 grados Donde el que está allá abajo Si yo tiro una piedra Aquí arriba Va a haber una roca Saltando hacia él Pa, pa, pa Ya nada más uno se pone así Con el casco Y esperas que no te pase nada Como ven Tenemos que entrar Con trajes especiales Bueno Esa primera vez Entramos con máscara Solamente Siguiente por favor Pero ya después Llevamos como a la luna Hay histoplasmosis A mí me dio histoplasmosis En esa cueva Para los que no sepan Son esporas de un hongo Histoplasma capsulatum Que si lo respiramos Los pulmones Son el lugar más feliz Para estar de un hongo Porque son húmedos Están calientitos Los molesta Están increíbles ahí Y bueno Puede ser una enfermedad Que puede resultar fatal Entramos con esto Esta cinta Porque una vez Que se meten Los ácaros a la piel Una vez tuve un brazo El brazo era como Brazo de Halloween Así con ampollas Era rojo Entonces estaba así A mis amigos Y no Hace calor adentro de la cueva Está a 29 grados centígrados No parece mucho Pero cuando uno está ahí adentro Se quiere quitar la máscara Y el overol Y bueno Es un lugar extremo Y además Siguiente por favor Bueno Esa es la entrada Aquí adentro De este lugar Hay más de 6 millones De murciélagos Que salen todas las tardes A polinizar Perdón A comerse insectos En la selva de Calakmul Y a tener un ambiente saludable Gracias a los animales Que hay adentro Pero no solo están Los murciélagos Cuando uno está ahí adentro El suelo parece Que está respirando De todas las larvas De escarabajos Y las cucarachas Y todo lo que hay ahí Es hermoso Este Un amigo me decía Fui con un amigo de Bélgica Y yo puse una cuerda Para regresar La cuerda era blanca Cuando regresamos La cuerda estaba negra Y yo dije ¿Por qué? Y ya llego Y estaba llena de escarabajos Algún olor Debe haber tenido la cuerda Que estaba llena de escarabajos Entonces teníamos que hacerle así Y jalarnos Así y jalarnos Entonces Me dijo mi amigo No, esto ya es mucho Es demasiado de Indiana Jones Yo me voy por allá Y bueno Y bueno Los peligros que les dije antes Además Llegamos a una pared Negra por el guano Con muchos puntitos blancos Parecía el cielo estrellado Y me acerqué Y dije Bueno, ¿qué es esto? Y lo que encontré Fue que cada puntito blanco Era la telaraña De esta araña Que se conoce como violinista Que seguro han escuchado ustedes Que es una araña Un poco peligrosa Bueno, bastante peligrosa Y bueno Estaba lleno de estas arañas Para ponerle un poquito más de salsa Al lugar Pero es un lugar hermoso Regresa tantito, por favor Y bueno El murciélago que estaba yendo La mató la araña, obviamente Cayó Y ahí hizo su nidito Y estaba muy feliz Siguiente, por favor Y bueno Pues ahí hasta ahora Registradas seis especies Tal vez siete Porque hubo un registro Que no se ha repetido Pero bueno Pues son lugares bien importantes De biodiversidad Las cuevas Siguiente, por favor Vámonos Hacia abajo Este es un sistema Que estamos explorando Que tiene hasta ahora 560 metros de profundidad En la Sierra Negra de Puebla Como ven No es fácil llegar a este lugar Necesita uno de entrenamiento previo Equipo especializado Muchas ganas Y algo más Un poco de valor Porque si Son lugares difíciles Bueno Pues en nuestro país Tenemos Las únicas cuevas De más de mil metros De profundidad Que hay en el continente Y tenemos una Que es la más grande La más profunda Del hemisferio Y es esta Es la cueva Del sistema de Huautla Que está en Oaxaca Y apenas el año pasado Entraron unos Amigos norteamericanos Y unos amigos mexicanos Y llegaron hasta esta profundidad Y tenemos una bestia De cueva En nuestro país En ningún otro país Del continente Hay cuevas De más de mil metros De profundidad Ellas Están aquí Siguiente por favor Y bueno Que podemos encontrar Adentro de estas cuevas Prácticamente podemos encontrar Casi todos los grupos De animales Que hay Encontramos Planarias Siguiente por favor Moluscos Ahora que estuve En esta cueva De Croacia Justo antes Me acabo de Enterar por un correo Que descubrieron Una especie nueva De caracolito Que estaba a 980 metros De profundidad Encontraron un bicho vivo Y siete conchitas Y ya de ahí vino La nueva especie Pero hay animales También blancos A veces Sin ojos O con relación de ojos Otroglovios Completamente Que están en estos lugares Siguiente por favor Tenemos Cien pies Y mil pies Esta es una foto Que tomó un buen amigo Gustavo Vela Muchas de las fotos Que les voy a presentar Son de él Pues unos Ciego Que estaban a estas cuevas Siguiente por favor Tenemos estos locos Que parece que tomaron 20 tazas de café Siempre están así Son los escrutigromorfos Ahí hay adentro Ácaros Por ahí tengo el número Pero saben Bueno Ácaros en todos lados Hay Las cuevas No son una excepción Siguiente por favor Este que parece popella Son unos resinúlidos Que habían sido poco estudiados Un grupo de arácnidos De los órdenes menores Que apenas Están estudiándose mucho Y quiero hacer Un reconocimiento muy grande De la colección nacional De arácnidos Que está aquí En el instituto de biología Que están trabajando Como locos Y están describiendo especies A lo oeste Están haciendo un trabajo Increíble Y entre este trabajo Todo este trabajo Están describiendo Especies nuevas De resinúlidos Un arácnido bien interesante Que parece de terciopelo Con un capuchoncito Sobre los quelíceros Siguiente por favor Pues también Los dos órdenes menores De arácnido Los arácnidos son Son como bichos de cueva Son supervivientes Y su metabolismo Y su modo de vida Les permite estar En estos ambientes extremos Hay esquizómidos Palpígrados Siguiente por favor Ahí están estos monstruos Gigantescos Que son los escorpiones Pero que en realidad Tienen ese tamaño Hay un montón allá abajo Y vean Esto que pasa No tienen ojos Elongación de apéndices No hay mucha pigmentación Pues tienen todas las características De los bichos troglovios Siguiente por favor Este lo encontramos A 480 metros de profundidad En esta cueva Que le denominamos paisano Ahí está uno Ahí está descansando Y de pronto ve algo Que se mueve Y es uno de estos bichitos Este todavía tiene ojos Sin embargo Tiene despigmentación También se puede encontrar afuera Y pues son depredadores Esto es el serengeti Bajo tierra Pero a una escala muy pequeña Siguiente por favor Amplipígidos Este lo encontramos En otra cueva En una no tan profunda Que de hecho entramos ahí Alguien estaba Hizo una Quería hacer un pozo Y de pronto se encontró Una cueva Y ahí está este amigo También vean Es ciego Bueno los apéndices De por cierto Los amplipígidos son alargados Pero tiene poca pigmentación Siguiente por favor Esta es una historia Bien bonita El equipo de De Quebec Que trabaja en la Sierra Negra Entraron en una cueva Bien interesante Con mucha agua Muy técnica Muy difícil Bajaron y bajaron Y bajaron Hasta como los 780 metros Y ya estaban muy cansados La piedra se les rompía Tuvieron que salir Mientras estaban ellos En esta exploración Había otro grupo También de quebecuas Que llegaron a una resurgencia Donde sale el agua Y ellos comenzaron A entrar a la cueva Por abajo Pero era otra cueva Hasta que El segundo equipo De pronto se encontró Una Una banderita Que dejamos Y se dio cuenta Que era la misma cueva Entonces es una travesía Una cueva Normalmente entras Y sales por el mismo lugar Esta es una travesía Es una de las más Profundas del mundo Y está también en México Se llama Tres Quimeras Y ellos a 800 y tantos metros Encontraron una especie De alacran ciego De alacran troglobio Una especie nueva también Ya descrita después Por el doctor Frankie Y bueno Como esta y varias Otras especies De alacranes troglobios Tienen estas características Que les comentaba Pueden durar mucho tiempo Sin comer Pueden estar bajo el agua Son animales Son supervivientes O como diría Sobremurientes Este es mi grupo favorito Las tarántulas Y bueno Hasta hace poco Siete especies De tarántulas ciegas Eran las únicas Tarántulas adaptadas A la vida en cuevas En todo el mundo Hasta hace poquito Que encontraron una en Brasil Pero que está medio adaptada No está tan adaptada Como estas Y tengo un buen amigo Jorge Mendoza Que está trabajando Aquí en el Instituto de Biología Y él ahorita ha descrito Un montón de especies Que describió como 42 Y está por 100 más De tarántulas Entró así durísimo A la taxonomía de tarántulas Afortunadamente Porque hace falta eso Y bueno Tenemos muchas especies Troglovias Y varias que vienen Que están en puerta Siguiente por favor Los sistemas cárcicos Ahora vamos a la península De Yucatán Estos son muy complejos Y muy especiales Siguiente por favor Son estas bellezas Que todos conocemos Que nos echamos un chapuzón ahí Que ya estuvimos ahí Disfrutando del agua Siguiente Y que son lugares hermosos Como grandes catedrales Bajo tierra Que tienen la ventaja De que en algunas Dentra luz De hecho La semana pasada Que ese es un amigo mío Estaban haciendo esas tomas Y era el único modelo disponible Chin Y que podemos encontrar Ahorita les he hablado De la fauna Pero en realidad En estos sistemas Que son más someros Hay raíces de árboles Muy grandes Como la ceiba Como algunos ficus Que van rompiendo la roca Y de pronto llegan A tomar agua A las cuevas Y junto con ellas Llegan otras raíces Parásitas De otros árboles Que son los que toman agua En las cuevas Y que significa esto Que también van a ir acompañadas De hongos De bacterias De mucha vida De la que poco Se ha estudiado Casi nada Y menos en cuevas mexicanas Tenemos raíces Que entran hasta 30 metros Bajo el agua De verdad impresionantes Y que también son parte De la biodiversidad Bajo tierra Siguiente por favor En estas cuevas Que son más someras Que tienen una interacción Con el mar Que ahorita vamos a ver Pues encontramos también Un montón de bichos Con adaptaciones estroglovias Como los isópodos Siguiente Los de este Hay camarones También ciegos Hay unos anfípodos Siguiente por favor Y este No sé si lo han escuchado Lo conocen Este cuate Pues tiene una historia Como la del celacanto De pronto había una Estaba solo en fósiles Y decían Con mucha seguridad Y los remipedios Solamente vivieron En el carbonífero Y ya todo Todo así muy Muy seguros De lo que sabíamos Y de pronto un bus Estaba ahí Sus burbujitas Iba pasando un remipedio vivo Enfrente de su visor Entonces Ay Casi aquí Y gente Es como si nos encontrábamos A Godzilla de pronto Hace la siguiente por favor Y de hecho la familia Se llamó Godzilla Y estos Cuates Son Crustáceos Súper antiguos Que de pronto Se empezaron a encontrar En cuevas anquialinas De Cuba Y de México Pero bueno Allí están Son bien importantes Y pocas veces Sabemos de ellos O los conocemos También hay peces ciegos Este es mi favorito Se llama Dama Blanca Cuando está nadando En las aguas Que ni se ven Porque tan cristalinas Que están ahí Y tú ves el pececito Con sus Con sus Aletas Es Es tan Es tan elegante Que no puede perder Mucha energía Entonces Estos movimientos Estos siempre son así Y parece que está Levitando En la nada Es como mágico Ver este Pez blanco Sakai O dama blanca O gible O tiflesina Persei También tenemos ahí En la península Esta que es una Anguila ciega O pisterno O infernal Ambas protegidas Pero de las cuales Sabemos casi nada Por ejemplo Lo que he encontrado De toda la biología Que se sabe de este bicho De la dama blanca Es esto Ni siquiera un artículo Completo Es como una nota Nada más Y todo lo que sabemos De esta especie Todavía quedan Un montón de cosas Por conocer Este es un proyecto Que tengo De marketing Para la conservación Que es Hacerlos amigables Pero no No humanizarlos Bueno Ustedes saben bien De que se trata Este tipo de proyectos Pero que la gente Lo adopte Que digan Si ese pez está bien Significa que el agua Donde vive está bien Significa que la selva Donde vive está bien Y significa que yo Voy a estar bien Porque yo tomo agua De donde vive este pez Para nosotros Que vivimos en la península De Yucatán Esta es una cueva Bien importante Se llama Aerolito Está en Cozumel Y ustedes la pueden visitar Está muy cerca De una marina Desafortunadamente Que está ahí Si uno camina Llega a la entrada De esta cueva Que se bucea Bueno pues en este lugar Se han encontrado 80 especies Diferentes Y entre ellas Una estrella Troglobia Es un lugar Súper interesante Muy importante Y que está ahí Y en grave peligro Porque está la marina Al lado Y si la hacen Un poco más grande Va a empezar a entrar El aceite Y diversidad Adiós Hay un video bien bonito De un amigo Que trabaja ahí Donde están todos Los ofiuros Así en el techo De la cueva Y parece película De terror Todos los brazos Pero es un lugar Pero es un lugar impresionante Siguiente por favor Y algo bien bonito Que tiene que ver Con el tema De la charla Es la exploración Cuando uno baja De su cuerda Y pone los pies En el suelo Y voltea Y sabe que es un lugar Donde nunca nadie Antes ha estado En la vida Que nunca un ser humano Ha posado sus ojos En lo que está viendo Es un tipo de exploración Increíble Es muy a la piel chinita De acordarme Porque Porque nadie más Ha visto estos lugares Ningún ser humano Entonces son fronteras nuevas Este es un sistema Muy grande De cavernas subterráneas Eran dos sistemas De hecho El rojo y el azul Que durante décadas Los buzos quisieron conectar Y en agosto del año pasado Un grupo de amigos Estaba explorando ahí Y hay un amigo flaquito Que se llama Jacinto Y había un agujero Y se metió Ya lo pasó Llegó al otro lado Hicieron sus mediciones Y cuando vieron el mapa Esa era la conexión De los dos sistemas Ahora tenemos La segunda cueva Más larga del mundo De 310 kilómetros Solamente superada Por Mammoth Cave En Estados Unidos Que le dobla el tamaño Pero entre esa y esta No hay nada Y probablemente Esta sea mucho más grande todavía La segunda cueva Más larga del mundo Y es también la primera Más larga del mundo Inundada Y ese sistema Está en Tulum En México Y podemos Nadar en sus aguas Y vamos al cenote Dos ojos Y ahí estamos felices Y estamos nadando En la segunda cueva Más larga del mundo Siguiente por favor Y tienen esta belleza Y tienen esta belleza Además de la importancia Y todo Las cuevas son hermosas Son lugares increíbles Siguiente por favor Este es el lugar donde trabajo Por cierto Siguiente Siguiente Pues tenemos toda esta belleza Interacción con la superficie Diversidad Y no solo de Bueno Aquí tenemos Bueno También nos podemos Podemos hablar De la diversidad geológica Tampoco acabamos Y bueno Ese lugar es donde vivo ahora Es el lugar que ahora Llamo casa La playa del Carmen Y bueno Originalmente Todo el agua Y todos los desechos De la gente Que vivimos ahí La idea es Que se vaya al mar Que de por si Es mala idea La península de Yucatán Es como una esponja Metida en el agua Está toda Llena de cuevas Por dentro Y hay Interconexión entre ellos Hay lugares Bien interesantes Hermosos Y emocionantes Siguiente Que le llamamos Aloclinas La aloclina Es la La división Entre agua dulce Y agua salada Imagínense Esto es agua dulce Y acá es agua salada Entonces son paisajes De película De fantasía Y que son reales Siguiente por favor Y recientemente Se descubrió Una corriente De mar O una La corriente O el mar Entra Hasta 150 kilómetros Adentro en la península Es algo que se llama Water Shuttle Y si el agua entra Tiene que salir ¿Y qué significa esto? Bueno Le regreso tantito ¿Qué significa esto? Que tenemos Un sistema Dinámico Muy dinámico De interconexión De lugares Abajo de la península ¿Qué significa esto? Que si yo contamino Este cenote Voy a contaminar Ese Y el de acá Y uno de allá Y uno a 80 kilómetros Tal vez Y eso está Muy peligroso Porque las ciudades Y la población Está creciendo De una manera desbordada Increíblemente Peligrosa En estas regiones Contaminando todo Ahorita les iba a pasar Un video Pero bueno Se va a complicar Pero el video Que les quería mostrar Es uno Donde están los buzos En estas covas hermosas Y de pronto sale algo Del techo Y se llena el agua Todo es excremento humano De los hoteles Y de las casas Y ahí Los lugares hermosos Increíbles Nadando así Entre los pedazos De todo No sé si va a pasar Ese video Se complica Pero bueno Así es Esa es la realidad Esa es la realidad En el paraíso Está re feo Si queremos conservar Los lugares tan bonitos Como presumimos Y decimos Ah sí México Los cenotes Nadie hace nada Este es un cenote De la quinta avenida Bichos Animales preciosos Equilibrio Ya Adiós No más Siguiente por favor Este es un cenote El siguiente En Yucatán Y ahí hablo como Yucatán En Yucatán Y bueno Aquí la fundación custó Dijeron Bueno vamos a limpiar Este cenote Sí 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 Se bajaron Sacaron toneladas de PET La foto Regresaron a los seis meses Y el lugar estaba Igual Mismo No es estar limpiando Es cambiar el chip De la gente Siguiente por favor Cuevas turísticas También son bien importantes Vamos a ver por qué A veces como biólogos Como científicos Como gente que le gustan Este tipo de cosas Dijimos Híjole que nadie Entra a las cuevas No es real Porque le van a dar la torre Y hay un sentimiento De pérdida Pero Gracias a las cuevas turísticas Se ha podido conocer Mucho más de ellas Como esta que les comentaba Apostóina Llama Solamente que Tenemos que hacerlo De la forma más inteligente Porque si no Podemos dañar irreversiblemente Estos entornos Con nuestra sola presencia Y tenemos aquí en México Pues el Ah bueno Es una actividad económica A una escala bárbara Enorme Fíjense Nada más tomando en cuenta El 20% de todas las Este es un término En inglés Que se acuñó para ellas De todas las cuevas turísticas Del mundo Entran 150 millones De personas al año Tan solo basados En el 20% De todas las del mundo 100 millones de personas Reciben salario Asociado directo Indirectamente Al flujo de personas Dentro de las cuevas Se ganan 2.3 billones De dólares al año Imagínense La cantidad de dinero Que se mueve Para entrar a cuevas turísticas Y no es malo Lo importante es hacerlo De la forma correcta De la forma inteligente Y bueno Pues está desarrollándose Algo muy interesante ahora Que se está trabajando en esto Que se llama Parques cársticos O geoparques Siente Por favor Bueno En este caso Cárst Y bueno Por ejemplo Que acabó a mil Todos hemos estado ahí Por lo menos Alguna vez Ahí estamos Y ya vemos El dedo de Dios Y el elefante Y la virgencita No sé cuántos hay Pero bueno Estos lugares Pues dieron pie A los primeros De los primeros estudios científicos O de algunos muy antiguos Que ha habido en el país Entonces Que las cuevas turísticas existan Es importante Solo tenemos que hacerlo De la mejor manera posible Para poder disfrutarla Por ejemplo Este es el lugar donde trabajo Y de verdad Es un lugar increíble Entramos en grupos pequeños No se permite tocar nada Una hora y media Bajo la tierra Y se le cuenta A las personas Sobre la historia La geología La espeleología La biología Puede entrar cualquier persona Y para mí Es como una escuelita Donde le puedo compartir A la gente La belleza De estos sistemas subterráneos Siguiente por favor Ya casi vamos a acabar No se me aburran ¿Y cuál es la importancia Para nosotros? Además de todo Lo que hemos visto ya ¿Qué más nos pueden dar Las cuevas? Siguiente por favor Bueno pues Si quieres darle a los demás Pues bueno Son lugares bien importantes De vida Un organismo Puede ser un ecosistema Por sí mismo Ustedes lo saben Siguiente por favor Los murciélagos Con sus desechos Y sus cadáveres Alimentan a los bichos Que están en el agua También alimentan A los bichos Que están en tierra Dentro de la cueva Pero también Cuando salen Pues son alimentos De un montón de seres Y pues su papel Más importante De los murciélagos Siguiente Es polinizar Control de plagas Dispersores Bueno Eso que todos ustedes Ya saben De entrada Y hacia afuera De la cueva Pues esto es bien importante Nos proveen De servicios ecológicos Muy importantes Siguiente por favor En lugares como La península de Yucatán Que vieron que es Una bestia De roca caliza Pues las cuevas Tienen una interacción Muy fuerte Con la vida afuera Las selvas de ahí Viven gracias al agua Que corre por las venas De la península de Yucatán Entonces Mucha de la biodiversidad De afuera Es gracias a la edad adentro Y la edad adentro Obviamente Gracias a la edad adentro Y la edad adentro Pero también tenemos vestigios Les digo que Bueno Todos sabemos Que el hombre ha vivido Tantos y tantos Siglos dentro de estos lugares Las cuevas son lugares Estables, cómodos Donde uno puede quedarse Protegerse De las lluvias Por ejemplo Actualmente Hay algunos pueblos En la península Donde cuando viene un huracán Todo el pueblo Se mete a la cueva Y ahí se pasan Dos, tres días Esperan el tiempo Salen y ya Está todo deshecho Pero ellos sobrevivieron Y sin ningún problema Entonces Son bien importantes Culturalmente para nosotros Estas son caritas Que se llaman ángel Que hay muchas ahí En la costa oriental De Quintana Roo De la península Y son bien impactantes Porque están en los lugares Más hermosos Dentro de la cueva Cuando hay un agujero Y hay arbolitos Y una islita Con agua turquesa Y pececitos Así paradisiaco Y ahí hay uno de estos Que son los guardianes Del agua La primera vez que lo vi Me dijo un amigo Volté Y lo vi Con la piel chinita Porque es muy impactante Ver estos vestigios Ahí dentro de la cueva Siguiente por favor Ella es una amiga Carmen Rojas Y una vez me llevó A un cenote Y ahí estábamos nadando Pero no sabíamos A lo que íbamos Pero no me lo esperaba Y de pronto sacó su lámpara Y me dice Mira Y volteé hacia abajo Y había 120 esqueletos humanos Ella está trabajando Para saber de dónde vienen Si fueron batallas Sacrificios Alguna enfermedad Si fue maya antiguo Si son prehistóricos Si es de narco Está También Hay que considerar Esa opción No, no te vayan Regresa por favor Y bueno Ella trabaja más que nada Con vestigios maya Meterse en las cuevas En buceo Es una de las cosas Más riesgosas Del mundo Y la gente que va Y de verdad La respeto y la admiro Son lugares increíbles Pero sumamente peligrosos Con el oxígeno Con el aire contado Pasando por lugares estrechos A kilómetros de distancia De verdad Es gente que admiro mucho Bueno Y esta señora Es mi abuelita Y la quiero mucho Ah, bueno Nada Nada Se han encontrado Ocho esqueletos prehistóricos En la costa de Quintana Roo El último Desgraciadamente Se lo robaron El año pasado A un kilómetro de distancia Entró a algún buzo Y aún no había sido registrado Y no sabemos dónde está Algo terrible Porque ni siquiera Se había podido registrar bien Fuera de este Que era el octavo pasajero Los otros siete Se sabe Se sabe Algo sobre ellos Estos cuates Que eran los verdaderos Cavernícolas Que tienen más afinidad Con gente de Asia Principalmente de India Es decir Que ni siquiera son mayas Todavía Son protomayas Pues vivieron en estos lugares En el Pleistoceno Ahora sí Siguiente por favor Se han encontrado Huesos de camélidos Con marcas de corte O sea que ellos Se echentaban a los camellos Bueno a las llamas O lo que había Se han encontrado fogatas Adentro de las cuevas Y bueno Pues toda esta vida Pleistocénica En estos lugares Donde Pues ellos vivían Un mundo muy diferente No hace mucho tiempo Siguiente por favor Se han encontrado Huesos de milodonte Y de muchas cosas También otra cosa Que nos pueden decir Las cuevas Es Bueno Son muchas más Estamos trabajando Con este amigo Que se llama Martín Medina Y se están datando Las muestras De estalagmitas Esto que nos lleva Bueno ahí en Río Secreto Hay una que lleva Que va para 300 mil años De antigüedad Que nos puede decir De muchos cambios climáticos Él hizo un artículo Bien interesante Que salió en Science Me parece Donde relaciona Cambios climáticos A partir de una estalagmita Y lo relaciona Con la caída Del clásico maya En esa zona Todos sabíamos Que había Que hubo Grandes sequías Por polen Y varias cosas Pero esta Estalagmita Que se llamaba Chac Le dio un registro Tan preciso Que supo cuántas fueron De qué duración Y qué porcentaje De agua dejó de caer Entonces no solo Nos pueden enseñar Sobre nuestro pasado Sino también Sobre nuestro futuro Ya que podemos ver Cambios climáticos globales Y tratar de entenderlos más Con muestras de este tipo Siguiente por favor Pero su importancia principal Para todos los seres humanos Hay gente que nunca va a entrar A una cueva Hay gente que ni le gustan Los bichos Ni nada Y bueno No les importa Pero En estas cuevas O en las cuevas Pasan grandes cantidades de agua Siguiente por favor Se calcula Que actualmente El 25% De la población mundial Depende Del agua Que está Que atraviesa Los lugares cársticos Yo cuando veo charlas En la península Les digo El agua con la que se bañaron hoy Viene de las cuevas El agua que tomaron hoy Viene de las cuevas La que se lavaron los dientes Y regalaron su plantita Viene de las cuevas Y un dato muy impactante Según la UNESCO Es que dentro de unos cuantos años Va a subir este porcentaje Si seguimos contaminando ríos Y lagos Y aproximadamente El 80% De la humanidad Dependerá De agua Que atraviese Lugares cársticos De ahí radica Mucho La importancia De la preservación De estos lugares Para nosotros Las cuevas Constituyen Una de las últimas Fronteras de exploración De nuestro planeta Estamos comenzando Apenas a comprender Su importancia Y fragilidad Darlas a conocer Es una necesidad primordial Siguiente por favor Actualmente Atravesamos Por el periodo crítico De nuestra historia Una crisis mundial de agua Entre muchas otras crisis Que tenemos ahora Y las cuevas Son una pieza clave En la comprensión Y posible solución De este grave fenómeno Y a veces Cuando entramos A las cuevas Imagínense Para nosotros Son como un templo No sé religioso Pero hay cierta Espiritualidad Cuando uno entra A estos lugares Y son Pues nada más Nos maravillamos De verlos Hay catedrales Góticas Y filigranas Imaginen Que sentimos Cuando vemos esto Nadando entre pañales Entre agujas Caminando Entre mierda Perdón por la palabra Pero caminando Entre estas Entre estas cosas De verdad Es triste Deprimente Es horrible Ver que Que ahí llega todo Y a la gente No le importa Es como jalarle al baño Y ya se fue No pasó nada Pero nosotros Si lo vemos Y todo esto Saben Esta agua Se la va a tomar Alguien del pueblo De abajo Y del otro pueblo Y del otro pueblo Y va a llegar al mar Entonces Están olvidadas El conocimiento De las cuevas O la difusión De las cuevas Está como las cuevas Oscuro Y tenemos que poner Una luz ahí Siguiente por favor Ya vamos a terminar ¿Y dónde está la información? Siguiente Hay una cosa Que se llama MCS Association for Mexican Cave Studies Ellos empezaron en 1962 Y Ellos dicen que Hay alrededor De 7500 Entradas De cuevas En México Y debe ser Debe ser mucho más Que esas Pero ¿Ya vieron quién lo hizo? Tejanos Digo no está mal Que alguien lo haga Pero nosotros ¿Por qué no Tenemos nosotros Estos datos Y estos registros Y esto Y todo lo que deberíamos tener Lo tiene alguien más Siguiente por favor El Quintana Roo Es Pelological Survey Que comenzó en 1990 Y ellos tienen Un extensivo archivo De datos De cuevas Sobre más de 266 Cuevas inundadas Igual Gente de otro país Que saben que No es por ser Chauvinista Ni nada Pero las cuevas En muchos países Son cosas de seguridad Nacional Se consideran así Y están resguardadas Por el ejército Y son lugares Bien importantes Y aquí Nuestra información Se está generando Y se está llevando Afuera Y nosotros no tenemos Un lugar en México Que tenga los datos Precisos y correctos De nuestro patrimonio Subterráneo Siguiente por favor Aquí bueno Pues se ha hecho El manual de Biospeleología De la doctora Hoffman Hace muchos años Hace un evento De la semana de cuevas En CU Todos los años Está este libro Que hizo Senón Cano Muy bonito Para divulgación Sobre bichos de cuevas Está la publicación De mundos subterráneos Que hacen también Ahí en la facultad De biología El año que entra Vamos a tener La conferencia internacional De biología subterránea En Querétaro Y también vamos a tener El congreso internacional De cuevas anquialinas En Quintana Roo Es decir Si están haciendo cosas Pero son esfuerzos Separados No hay una unión No hay un conjunto Que diga Bueno vamos a cuidar Las cuevas Y a conocerla Siguiente por favor Esta es la Unión Mexicana De agrupaciones De asociaciones espeleológicas Es No regresas por favor No regresas por favor Dos Ahí A nivel mundial Es quien nos representaría En cuestión de espeleología Yo acabo de estar En el congreso internacional De espeleología Que fue en Berno En Bruno En República Checa Y bueno Fuimos cinco mexicanos De los cuales Dos Vivían en Estados Unidos Y entonces Aunque existe esto Y fueron mil seiscientos Espeleólogos De todo el mundo Ni siquiera aquí Tenemos una representación Buena O importante Frente A nivel mundial A nivel mundial Con respecto a las cuevas Siguiente por favor Viendo todo este panorama Junto con unos amigos Hicimos una AC Que se llama Círculo espeleológico Del Mayap Donde queremos considerar Toda la península De Yucatán Como un total cárcico Entenderlo Entender sus problemáticas Y cada una De sus particularidades Para poder seguir Explorando Conociendo Comprendiendo Y difundiendo La importancia De las cuevas Por lo menos En el área Que nos concierne ¿Listado de especies? El último Lo hizo La doctora Hoffman Que tal vez Algunos tuvieron La fortuna De conocerlo Fue un personaje Pionero De la biospeleología En México Que se dedicó Como a zácaros Y hizo un listado Hace algunos años Ahora estuve consultando Para darles esta charla El día de hoy Cuál es el status quo De la lista de especies En nuestro país De especies troglovias Y llegué a esto Siguiente Por favor Tenemos Más de 952 especies De animales Principalmente Que viven En cuevas Este es un dato De un artículo Que está en prensa Ahora Pero bueno Pues no es nada Despreciable Y tomando en cuenta La fragilidad De los sistemas Y de los bichos Que viven ahí Y de las plantas Y todo lo que pueda Vivir ahí Pues es muy importante ¿No? Adquiere una relevancia Mayor ¿Y qué sigue? Siguiente por favor Pues muchas cosas ¿No? Aquí se las Enlisté nada más Para ya no tardarnos más Pero bueno Yo particularmente Tengo un proyecto De museo Y centro de investigaciones En Quintana Roo Que ojalá se haga posible Algún día Y ojalá sea muy pronto Donde podamos Compartir con la gente Pero además Hacer investigación Pura Ahí sobre los sistemas De cuevas Está el círculo Espeleológico Del Mayap Que es esta sociedad Que hicimos Bueno Pues andamos movidos Los que nos gusta esto En el Congreso De República Checa Tengo este proyecto De marketing Para la conservación Para apoyándose Con mercadólogos Para poder hacer Más ruido Y llegarle a más gente Y que todos Puedan conocer Y cuidar Más pronto Estamos trabajando O estamos comenzando A trabajar Con la imagen De geoparques En la legislación Es tan triste Que los cenotes Ni siquiera Están incluidos En las leyes mexicanas Y se funciona Allá Como si se tratara De los acuíferos De aquí del centro Pero son historias Completamente diferentes Entonces Desde lo más básico Tenemos que comenzar A levantar Y bueno Pues les agradezco Mucho Su Su tiempo Su atención Y la invitación Muchas gracias Y pues Si tienen comentarios Preguntas Para Roberto Mapa de cuevas Cada grupo Hace su mapa De hecho Tú ves Va a ser una diversidad Bien grande Desde un dibujito Así todo feo Hasta algo bien preciso Y ahorita Quien lleva la batuta En eso Es Peter Sprouse Es un tejano Que más Más que él Bueno Él es para mí Uno de los mejores Cartógrafos De cuevas que hay Pero Él está haciendo El dato De las siete mil Y tantas cuevas Él está haciendo Un catastro Pero está haciendo De él Digo no está mal Pero bueno Veamos hacerlo A nosotros Y es muy vago Y tienes que buscar Casi hasta En la cocina De la casa de alguien Porque ahí hay algo Publicado De los años Es dificilísimo Se está trabajando En eso Pero pues tratamos De pegárnosle Para hacerlo en conjunto Pero eso es El dato Y lo que hay Hasta ahorita La otra pregunta Es si Cuando ustedes Están haciendo Este proyecto De exploración ¿Están haciendo Algún inventariado Con especies O algún Provincial Pues cuando se puede Sabes De pronto Hay una Hay una parte Que ya no la puse Donde por ejemplo En Venezuela Llegan de helicóptero Cuando estás en En Patagonia Vas en tu Con tu lancha Y en tu barco Y en Rusia Van en vehículos 6x6 Y cuando pasa La calle A mí Es un burrito Con dos mochilas Acá Y el dinero Para poder hacer La exploración Espeleológica Sin embargo Si yo sé Que están trabajando En el Instituto De Biología Con Con bichos Le pregunto Porque tampoco Puedo estar sacando Todos los bichos Son bien poquitos Entonces le digo A algún investigador Y te interesa Que saque Si encuentro esto Traiga una muestra Pues se puede Se está haciendo Es como podría ser Por ejemplo Este alacrán Que sacaron Los de Quebec Y fue una especie nueva Pero no, no hay un proyecto Específico Este Para hacer el inventario De pronto hay algunos Por ahí pequeños Pero no hay algo general Hay una pregunta Por allá ¿Ustedes Podrían considerar Las cuevas en sí Como un ecosistema O hay una En la situación No, muchísimos Bueno, diferentes Hay una clasificación Desde Dependiendo de la Cantidad de luz Bueno De qué tan lejos Estás de la entrada Básicamente Zona de luz Zona de penumbra Zona de oscuridad total Y bueno Ya ahí tienes Ciertas diferencias Pero cada una Es particular Entonces No sé Buena pregunta Yo pensaría Que son muchos Muy diferentes O Habría que ver La clasificación O uno Con muchas Variedades No sé La verdad Es buena pregunta No la había pensado ¿Alguna otra pregunta? Sí ¿Qué porcentaje Del territorio Es Ocupan las proban Ocupan las proban Ocupan las proban El 20% Es roca caliza Que es donde Generalmente O siempre Vas a encontrar Cuevas Entonces un 20% Del país Es territorio De cuevas Pero como es tan puntual O sea Vas a tener puntitos En toda esta zona Pues es difícil Saber un porcentaje real Entonces lo contamos Por toda la Extensión de roca caliza 20% ¿Y de las especies Que más haces ¿Cómo son endémicas ¿Están encontrando Invasoras? La mayoría son endémicas En cuestión de peces De pronto Llegan algunos Bagres O por ejemplo En los cenotes Vamos a tener Tilapia O no sé qué Ponen para Tener comida Y se empiezan A llevar Entre las aletas A todo lo que hay alrededor Y este Déjame pensar Algún otro Invasor No, no sé de otro Pero sí debe haber Algunos casos Para peces lo he visto Ah, crustáceos Hay de pronto Algunos cangrejos Que llegan a entrar A la cueva Que no son Troglovios Y que le dan la torre A los que están ahí No sé si sea Por cosa humana O no Pero en Chiapas Nos tocó verlo Gracias Muchas gracias De esta pregunta Sobre la topografía De cabello ¿Hay una página Si no estoy Equivocado Es la En la Asociación Estas asociaciones Estereológicas En donde Para el caso De México Debe haber Alrededor de Dos mil Matices Algunos Muy bien levantados Como dices Con topografía Bastante precisa Y otras no tan precisa Están ordenados Por Estado Y viene Y viene el nombre De cada uno De estos sistemas Debe estar bastante Desactualizado Bueno Es tocando Todos los días Pero hay una buena Base de datos De Si patografía Ya Si Que verles Hay el dato Que tengo También por cercanías Con Peter Sprouts Que va para Siete mil Tanto Y Creo que Entra Una A partir De la De la Unión Mexicana De acciones Peleológicas A lo mejor Si no Recientemente No la he visto Ya A lo mejor Hasta está basado Bueno no sé Lo voy a revisar Si ¿También Con poco Smither Que ha trabajado Mucho Nuestro Smither Si De peces Pues sin embargo Se sabe bien poquito Yo platicé con él Hace poco Para preguntarle Sobre estos Y ya me mandó Bueno tengo su libro Y todo Pero pues es todo Lo que sabe O sea Si son muchos peces Pero hay poca O si muy poca Información Sobre estas especies Todavía Si Si aunque el estado Con peces dulcecricolas De la península De Yucatán Pues hay un montón más Pero los de cuevas Se sabe bien poco ¿Alguna otra pregunta? No me echaron La Especialista Como tú En la difusión Y un público También Lógicamente Lento ¿Por qué no Platicas un poquito Acerca de Los geoparques? Ah claro Les platico tantito De geoparques No tienen mucha prisa Bueno dos minutos Nada más Bueno Geoparques es una Una figura De De la UNESCO Bueno cualquier error Me dice Y Y a mí se me hace Muy interesante Porque es como Una forma de Reconocimiento Protección Y difusión De lugares Que tienen rasgos Geológicos Muy particulares O característicos O singulares A nivel mundial Y es algo Que se ha estado Haciendo desde Los últimos Diez años Me parece Y hay En algunos lugares En China En América Solo hay Un geoparque El de Uruguay O dos Ya establecidos En América Latina Perdón Bueno ¿A qué voy con todo esto? Que Es como una Es una estrategia Que a mí me parece Muy afortunada De que la gente Conozca Estos lugares Ya tendríamos Un turismo Específico Geología De llegar Y una cartita Voy a ver este Voy a ver este cenote Voy a ver esta cueva Y ya va muy enfocado Donde se pueda hacer Bueno es como Mi sueño también Que haya una Uniformidad De información En cada uno De los cenotes Que la gente Sepa qué hacer Y qué no hacer Cuando llegue a uno De estos sitios Que haya información Sobre la fauna Sobre la historia geológica Sobre la historia cultural Y bueno Pues junto con el doctor Estamos viendo ahora Tratar de hacer De aplicar esto Para México Y bueno No sé si quieras Agregar algo más Si se habla de biodiversidad También se puede hablar De geodiversidad Y ya se habla También de geoturismo Un turismo Basado en esos valores Del patrimonio geológico Y geológico Digamos Pero estableciendo Estas relaciones Que hay con lo biológico Y con lo cultural También Entonces un turismo educativo Para crear esta conciencia Que en los casos Que todo es Presentado Pues resultaría Una estrategia importante No era turista Como un aliado No como un enemigo Se convierte en enemigo Siempre y cuando No sepa qué hacer Pero si la deformación La gente la adquiere Y en cuestión de Por ejemplo En la cobre En la espeleotema Ya me metí a eso Porque no era La charla Pero hay una Diversidad de espeleotemas Increíble Hay perlitas de cuevas Hay gurs Hay elictitas Hay estalactitas Estalagmitas Columnas Es una fantasía De especies Por llamarla De alguna manera Especies geológicas O de espeleotemas Entonces es bien interesante La diversidad geológica También adentro Los rasgos Se nota como tal Las cosas sumergidas Es bien interesante Sí Yo hace Hace dos años O al año pasado No me pasamos Enquil a Chucatán En el estado de Chucatán Y hay algunos lugares En los que son muy bien Organizados Para conocer los cenotes Te llevan Te explican Te necesitas Este Es un poco como Casa un poco Con lo que acaban De decir De geoparques A lo mejor No tienen el concepto Como tal Pero hay algunos Paseos muy interesantes Para conocer Diferentes cenotes Con características Muy específicas Que me pareció Que están bien organizados Los cenotes Están limpios Quintana no tiene más problemas Con la limpieza De estos cenotes Sí Hay unos muy buenos Pero hay muchos Bien malos Entonces Que sí Bueno Problemas que están contaminando El acuite Sí Que es uno de los problemas Más importantes Que cuando tratamos Un problema que confieses Sí No Están ahí Descargando De los matadores de ceros Pero bueno Acá es Este sueño De uniformidad Que es algo De lo que Yo me viajo Es esto Sí muchos Lo están haciendo bien Pero muchos Lo están haciendo muy mal Entonces Igual que no sea todo bien Porque podría ser imposible Por los recursos Y todo Pero que sea bueno Y que sea parejo Esa es un poquito La historia Y sobre todo Muy manejado Con las comunidades ¿No? Las comunidades Este se ponen Que se ponen Las filas Cuando tú Puedes hacer Como un buen trabajo Para informar Ah por cierto Los que ya Puedes sumir Me manda a ti Es que Se lo hacen Se lo hacen De De Cuando De restos De 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 aserraderos Y lo hacemos Con comunidades Este Ahí hay quien quiera Luego les paso el tip Pero sí Sí siempre trabajando Con las comunidades Esta es parte De la estrategia Para hacer Para hacer Lo sustentable Realmente Y bueno Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Referente a la legislación ¿Tú tienes Alguna propuesta O sabes De alguna Híjole Es que luego Como viven Es bien difícil ¿No? Que dices Ay no Quiero meter De Río Secreto Donde he estado Colaborando Esta cueva Hay otra Que se llama Sentinelas del agua Y ellos Están Hay un comité De cuenca Ahí en la península De Yucatán Hecho por Por civiles Que eso se me hace Bien interesante En ningún partido Ni nada Que están viendo La forma De legislar Y de proteger Estos sistemas Entonces de pronto Vamos a las A las Reuniones Y a ver Como si se está avanzando Poco a poquito Ahí va De pronto Ya sabes No se hace mucho Pero está Ahí este Moviéndose Moviéndose las cosas Como biólogo De pronto Como que no te llama Tanto la atención Pero bueno Si hay que hacerlo Hay que hacerlo Ni modo Entonces este Si se está moviendo cosas Pero muy muy lento Sí ¿Alguna de tus cuevas Que has Bueno visitado ¿Alguna está dentro De un área protegida O un parque De ella? Sí Algunas Ahora por ejemplo Bueno Ahorita por ejemplo Tengo un proyecto En Calakmul Y hemos estado Yendo a los ejidos Afuera Pero mi sueño También es Meterme a la selva A buscar las cuevas Será dentro De la zona protegida Hay Déjame ver Donde más habrá Bueno cacahuamilpa Bueno cacahuamilpa Algunos No tantos No siempre No se me ocurra Ahorita ¿Cuál otro podría ser Dentro de una zona protegida? ¿En Sierra Gorda? En Sierra Gorda Por ejemplo Sí Sí es cierto Hay unas bien bonitas Ahí está De la huasteca Pero no sé si ahí hay una Pero no está ¿Está protegido Oaxlahuaca? No ¿La zona no? No, no están conectadas Y no está protegida Y ahorita que he visto Esta pregunta Está desinteresante Porque sí Muchas O por lo menos De las que conozco No están dentro De áreas protegidas Y habría que ver Eso también Es interesante Pues alguna otra Duda, pregunta, chiste, comentario Echa a escarrillo ¿No? Bueno pues muchas gracias 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 Gracias